Bueno, una denuncia anónima permitió la detención del director de una escuela, quien es señalado demostrar pornografía a sus alumnos. Una situación desconcertante se vive en una escuela primaria de Ciudad Perónia, Villanueva. Hace dos días le dimos a conocer la detención de Gil Malbarrera, quien era el director del establecimiento educativo. El equipo de Azteca Noticias visitó la escuela, y a pesar de que les han dicho a los niños que no hablen ni hagan comentarios a ninguna persona, pudimos recabar este testimonio. Este profesor primero, primero llegó a la escuela, y sexto y cuarto, y estaba enseñando películas, películas, y jugando sus partes íntimas, y después, y después se fue. Al visitar la escuela se percibió cierto hermetismo por parte de los docentes. Pues estamos tratando, ¿verdad?, de que el ambiente sea sano para los niños, tratar de volver al orden, y procurar la seguridad de ellos, tanto física como mental. Algunos padres de familia se encuentran confundidos, pues al parecer el profesor capturado no hacía más que su trabajo, y todo se trata de un malentendido. Para mí que deberían investigar bien, porque ayer incluso decían que el profesor hacía esto, donde se da computación, que computación, si aquí ni computadoras hay. El centro educativo fue visitado por autoridades del Ministerio de Educación y la Procuraduría General de la Nación, para poder esclarecer la situación. Las pruebas del tribunal correspondiente serán los encargados de dilucidar la situación. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias. Gracias.